Hoy desde la iniciativa 1512-2012 de Nafarra-Bisidic presentamos esta maqueta del Castillo Amayur que en su día ya estuvo expuesta en el propio pueblo Amayur y que hoy presentamos junto a esta pequeña reproducción por la cual queremos dar gracias, por un lado, al trabajo realizado por Iñaki Sagredo durante estos años en la recuperación de la memoria de las fortificaciones del Reino de Navarra por otro lado, a asociaciones como Aranzadi por el trabajo realizado en las excavaciones del Castillo Amayur y en tantos otros y por último, a gente como Vicente Azpilicueta, fundador de esta historia, por así llamar y a otra gente, Germán y a tantos otros que han colaborado en la realización de esta maqueta Hace 500 años, dentro del proceso de conquista que se inició en 1512, el Castillo Amayur la batalla del Castillo Amayur en 1522, supuso ya uno de los últimos aldabonazos a la independencia del Reino de Navarra sabemos que tiene sus imperfecciones esta maqueta, con las excavaciones que vendrán en los próximos años pues encontrarán diferentes elementos que en esta maqueta no se realizan pero creíamos importante el tener un símbolo, tener una figura de ese castillo, de esa fortificación que hace 500 años se levantaba en aquel monte, en el pueblo de Amayur Desde la iniciativa 1512-2012 en Afarra y Viciric, cedemos esta maqueta del Castillo Amayur a las gentes del citado pueblo la cual estará visitable en la ermita que se encuentra en las faldas del castillo animamos a toda la gente a visitar el pueblo de Amayur, a conocer su historia a conocer el proceso de conquista iniciado hace 500 años y que sea la gente del pueblo la que cuente su propia historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!